¡Ale, te ha! ¡Ule, te ha! ¡Ale, te ha! ¡Ule, te ha! Conmigo, conmigo, venga. Bueno, como la consejera Ana Hoyo ha dicho que no ha existido un desalojo, pues vamos a proceder a entrar al Gasteche Maravillas con dos de las personas que están investigadas, que constan sus nombres en los documentos del juzgado para confirmar que no ha habido un desalojo y entonces entendemos que Policía Foral nos va a dejar entrar al espacio, puesto que, según dicen los propios políticos del Gobierno de Navarra, no ha habido un desalojo. Se han extralimitado de la orden judicial porque les han dado una orden para hacer un informe y desde primera hora de la mañana han empezado a sacar material sin que conste ningún informe, sin que haya dado tiempo a realizar ningún informe. Entonces entendemos que se han extralimitado de la orden judicial y vamos a ver si realmente esto está siendo un desalojo o no. Bueno, todos los datos nos dicen que sí, tanto la presencia policial como el hecho de que hayan sacado tantos muebles del Gasteche Maravillas, pues como sillas o los alimentos que tenían en el Banco de Alimentos o incluso archivos físicos privados de la Asamblea de Maravillas. Y entonces, bueno, vamos a ver si nos dejan entrar a coger nuestros objetos y a permanecer allí, que es lo que se supone que hace un Ocupa, ocupar y permanecer. Una vez que la policía fuera a la entrada de madrugada, tras ver que no se había realizado ningún tipo de obra, tendrían que haber abandonado el edificio. Nos preguntamos que si el gobierno de Navarra dice, ¿por qué esto no ha sido un desalojo? ¿Por qué han desalojado todos los objetos que se encontrarán dentro del inmueble? ¿Por qué han ido a las cinco de la mañana al espacio? ¿Por qué han mantenido durante toda la mañana, la tarde y mantendrán el dispositivo policial hasta el jueves? Consideramos claramente que esto es un desalojo encubierto, mezquino y rastrero. ¡Gracias! 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 La ropa, voy al de mi madre, voy al de mi madre, marcha. La ropa, voy al de mi madre. La ropa, voy al de mi madre. La ropa, voy al de mi madre.